Los días lunes, martes y miércoles de esta semana se produjo un paro por 72 horas con acampe y paralización de la Ruta Nacional Nº 12 a la altura de Puerto Esperanza en lo que se conoce como el Gauchito Gil y un acampe en la zona de Banda. El día miércoles se realizó una asamblea provincial de trabajadores de la educación en lucha donde se decidió continuar el paro por 48 horas más jueves y viernes debido a que no se tuvo ninguna comunicación ni intento de diálogo por parte del gobierno provincial y ninguno de sus representantes. Lamentablemente seguimos en esta situación que nos obliga a tener que tomar estas medidas que son totalmente antipáticas para la sociedad y para nosotros mismos. Ninguno de los docentes que estamos aquí queremos estar en la calle, ninguno de nosotros quiere estar tomando estas medidas de fuerza que sabemos que muchas veces nos enfrentan con vecinos de nuestra propia localidad, de nuestro propio barrio y que lamentablemente termina siendo una lucha entre personas que no tienen que ver directamente con el conflicto, pero lamentablemente hemos estado en posada, hemos estado en oberá, en renta, en San José, hemos estado en muchísimos lugares de la provincia y el gobierno no toma medidas para iniciar el camino del diálogo. La asamblea provincial también decidió que se efectuarán medidas de fuerza los días miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. El día miércoles va a haber una asamblea de la zona norte en la localidad Andresito con una movilización en la plaza central de Andresito. El día jueves va a haber un paro sin asistencia a los establecimientos escolares y el día viernes va a haber un paro a la altura del peaje de Santa Ana donde va a haber una asamblea que va a dictaminar cuáles van a ser los pasos a seguir si es que persiste el conflicto y no hay ningún intento de diálogo por parte del gobierno.